Esta semana Granma ha tenido un acumulado inferior a las dos anteriores, lo que ubica a la provincia en un periodo de meseta, según explican autoridades de salud en el territorio. Pero sigue siendo compleja la situación. En los últimos 15 días de la semana anterior, teníamos un promedio quincenal de más de mil casos. En esta última semana se ha disminuido el número de casos activos autóctonos y estamos por encima de 900, pero ya no llegamos a mil. Esto ubica a la provincia en una meseta en cuanto a la movilidad, todavía un poco elevada, pero con tendencia aún a la disminución. Se mantienen activos en estos momentos 110 focos, controles de focos activos. Acá se intensifican medidas, entre ellas el cierre total de comunidades por compleja situación, el incremento del trabajo a distancia y la limitación de personal en zonas comerciales. Sin embargo, es necesario que exista mayor correlación entre disciplina ciudadana, estrategias organizacionales y principios que deben regir al sistema de salud en este tiempo. Cierto es que persiste el uso incorrecto de la mascarilla, la violación de medidas de higiene y la falta de distanciamiento en los sitios comerciales y de necesarios servicios. Sin embargo, no son los únicos factores que incrementan los riesgos. También hay que pensar mejor, por ejemplo, en las estrategias de distribución de mercancías, que generalmente se concentran en muy pocos puntos generando más aglomeraciones. Además, es imprescindible no dejar de la mano acciones vitales como la pesquisa en la comunidad, que en determinadas zonas no sigue siendo sistemática ni efectiva. Hay que ser más enfáticos en la detección de contactos de los casos confirmados, porque la población no siempre declara lo real. A eso súmese el exceso de confianza con el avance de la fase 3 del candidato vacunal Abdala. El estudio ha tenido resultados positivos, pero muchos no entienden que aún no es vacuna ni se aplica de manera masiva. Por tanto, todavía no es la respuesta. En Gran Macatius, Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.